Música Bueno, nuevamente queremos aquí agradecer el gran nombre de todos los acá presentes en la Municipalidad por vernos invitados a este gran almuerzo, que no fue el almuerzo que almuerzón, no nos esperaba. Y gracias pues aquí a Don Chilano, a Julián, a toda la familia, pues acá presentes y vecinos, verdad, que nos han tomado en cuenta. Y nosotros pues ahí estamos también, verdad, a la orden, verdad, en lo que podamos pues seguirles sintiendo, verdad, nuevamente. Y yo, pues mi padre, muy agradecido, verdad, y satisfecho con nosotros. Y estamos pues, como dije hace ratito, verdad, ya tienen nueva vista pues a esto, verdad, y pienso que fue un beneficio para varios vecinos, verdad, y así mismo, verdad, queremos juntar, verdad, que estamos trabajando en otros sectores también y en otras comunidades, verdad, haciendo lo que sea pequeñito, verdad, pero lo estamos haciendo, verdad. Ustedes mismos lo saben, verdad, que estamos pasando por un tiempo, verdad, muy difícil, verdad, que el don que salió, usted ya sabe quién es, verdad, porque es muy entero a la Municipalidad, con muchas deudas y ya los convenios, nosotros llegamos, ya, ya estábamos así, verdad, la deuda que está en la Municipalidad está hasta el 2018, verdad, si nosotros, como dice el dicho, no vayamos a cantar, verdad, hicieron más obras, verdad, en todo el municipio, pero ustedes mismos lo saben, verdad, que estamos aquí desde la capital y lejos del desarrollo, siempre lo he dicho yo, verdad, pero bueno, cuidámosle todos a Dios, pues, verdad, y que sigamos todos unificados, verdad, para que muy pronto, pues, Santoro salga adelante, verdad, entonces, de mi parte, pues, les agradezco mucho, verdad, esta invitación, verdad, que ustedes se encuentran por eso, porque nosotros se preocuparon por nosotros, verdad, entonces, estamos en la hora después de ahí, de ahí hacer más.